Buenas amigos de youtube, soy Tony1999 y hoy vengo a presentarles un nuevo video sobre un nuevo proyecto que tengo pensado hacer que es bastante curioso Este proyecto consta de como crear alga espirulina en habitaciones o artificialmente y con el fin de hacerlo como cultivo para levines o para gambas o para lo que se quiera Como veis tengo aquí dos botes, un poco oxigenados, porque los he tenido de clorandose y la verdad es que las burbujas no se de donde están Y aquí veis los botes, no voy a leviner dentro, los he hecho los de atrás, está el bote vacío como podéis ver Y bueno, la cosa va a tratar de echar hierro dentro del agua del bote Y al echar hierro en el bote, si añadimos un poco de plantas, le van a absorber muy bien el hierro Van a crecer muy rápido, se va a llenar de algas con la luz Ya que no le da de golpe, pero le da bastante Ahí le va a dar más Como estoy viendo Es que la lámpara como podéis ver está hecho un churro No se cae porque está bien agarrada, pero Vamos, que para iluminar, ilumina lo que quiere Y bueno, mira ya lo he arreglado Y bueno, el caso Vamos a proceder a echar esto Lo voy a estar echando durante tres días, una gota al día No sé exactamente cuánto es una gota, supongo que una gota será para 20 litros o así Por lo cual es una animalada Y a ver si funciona Como os digo, no sé si funcionará o no funcionará Yo he visto que hay gente a la que le ha funcionado Y espero que a nosotros nos funcione Pero partiendo de ahí Ya veremos qué pasa Entonces aquí tenemos los botes con su gotita Y ahora procederemos a echar un poco de cualquier vegetación Solo que lo voy a echar, voy a dejar que el hierro repose un poco ¡Toni! Perdóname, es que se vuelve loco el perro Voy a esperar a que repose un poco el hierro Lo voy a tener así hasta mañana Y mañana subiré otro vídeo sobre Sobre cómo introduzco planta Planta o al espinaco o cualquier cosa La cosa es que te haya algo verde Dentro del agua Porque si os fijáis Las algas en el acuario siempre Las verdes salen mucho en objetos O en plantas Siempre hay algas filamentosas en las plantas prácticamente Es el primer sitio en el que salen Por eso yo creo No sé si será necesario Pero yo os lo voy a meter Algo de vegetación, algo verde Y bueno amigos Esto es todo Espero que os haya gustado Nos veremos mañana También tengo Como os dije Vamos a subir un vídeo a la semana Sobre la evolución de los alevines Ahí les veis Comiendo como campeones y creciendo Igual que estos Luego los guppies de abajo Ya los enseñaré Que llevan sin subirse al canal Bastante tiempo Y bueno Ya estoy de nuevo Intentando adquirir betas Para este año Y bastante bien Va a traer novedades al canal Igual que lo de los impulsorios Perdóname Pero de verdad Perdí los botes Totalmente los perdí Y pues ya lo repetiremos Este fin de semana mismo Así que bueno amigos Espero que os haya gustado Espero que os interese Para el siguiente vídeo Os subiré la segunda parte Y suscribiros si os ha gustado Pulsar like Y chao